Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un corte informativo. Ordena el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI, al Consejo de la Judicatura entregar información a un particular referente al trabajo de los jueces de paz. También el Consejo de la Judicatura deberá proporcionar información a otros ciudadanos sobre algunos incrementos salariales. Por otra parte, la titular del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco, informó que fueron multados y amonestados cuatro funcionarios por negar información pública. Y en otras cosas, crean jóvenes tapatíos el grupo Todos con Ellas, cuyo objetivo es defender los derechos de las mujeres a vivir tranquilas y alcanzar la felicidad. El activista en pro de las mujeres, Eduardo Antonio Juárez, junto con los integrantes del grupo Todos con Ellas, reconocen que el machismo está muy arraigado en México, pues en el 90% de los hogares se vive violencia, en su mayoría de los casos, provocada por los hombres. En una hora más información, continúe con nosotros en 44 Noticias. Fútbol con Garra.